Este congreso en su segunda edición cuenta con la colaboración de grandes empresas como es Ibercaja y Rayola Networks, aunque son muchas más las que aportan su grano de arena para que se pueda desarrollar este evento pues con el sustento que un evento de este tipo necesita. Desde el Ayuntamiento y desde la Concejalía de Modernización cabe decir que nos sentimos orgullosos que se vuelva a elegir a Badajoz como la ciudad para acoger este acontecimiento, este importante acontecimiento que trae a Badajoz a cientos de profesionales del sector desde distintas partes de España. Además y para finalizar comentaros la importancia que tiene para la ciudad que se organicen este tipo de eventos que aportan formación y notoriedad a la ciudad. Permitidme en este momento que también os haga una pequeña reflexión y es la importancia de que los negocios clásicos que se dedican al comercio minorista básicamente deben aprovechar este tipo de acontecimientos para formarse y adaptar sus negocios a las nuevas tecnologías. No nos podemos poner o no podemos poner puertas al campo cuando todos sabemos la ola tecnológica a nivel de marketing digital y de venta por internet que nos viene. Una empresa, un negocio pequeño que venda en el casco antiguo de la ciudad también puede estar vendiendo en todo el mundo si aprovecha estas herramientas y se forma para poder utilizarlas correctamente. ¡Gracias!